Bueno gente, como para sorpresa de nadie, enfado de Ancelotti con el partido de ayer ante el Mallorca que me parece del todo normal. Aunque también diría que estaría enfadado conmigo mismo por no haber hecho los cambios antes como te pedía toda la afición, por lo menos en redes sociales. Ancelotti ha destacado que no estamos contentos, se podía hacer mucho mejor y en ningún momento ha hecho alusión al árbitro, lo cual me parece acertado. Sin embargo, sí me parece bastante preocupante, igual que le parece a él, el hecho de que haya sido un equipo demasiado individual. De que probablemente el 4-3-3 no sea el esquema del campo que tenemos que utilizar para ese tipo de encuentros y que evidentemente los laterales se quedan sin apoyo por parte de los extremos, cosa que también se ha comentado por aquí. Sí, evidentemente la falta de este señor que ya no está en el equipo se nota, es evidente a la hora de la calidad del pase, de la visión de juego, no hay ningún jugador como Kroos ahora mismo en el mundo. Si acaso te diría yo que Kevin De Bruyne era uno con esa capacidad, pero visto lo visto también habrá que trabajar mucho esa medular porque Chouameni y Valverde, por ejemplo, ayer sí que los vimos y son los Bellingham, hizo bastantes esfuerzos defensivos, pero lo que son los atacantes, Mbappé, Vinicius y Rodrigo, no tanto y el equipo lo notó mucho. Lo de los cambios ya no es ningún secreto, creo que ayer se equivocó muchísimo, entraron en el 84 Brahim y Guler, ningún sentido de eso tampoco. Creo que Ancelotti ya debería tener la experiencia suficiente como para saber que no puedes planificar los cambios en el 84 y que te entren en el 88, tienes que hacerlo mucho antes porque si no la relevancia del jugador al entrar al campo puede ser nula. Y no es la primera vez que le pasa, por eso es el primer paro de la temporada, esta pérdida de dos puntos, la verdad, en un partido que el Real Madrid, de haberlo hecho mejor y el plantamiento haber sido un poquito más poderoso, no hubiera importado ni siquiera el arbitraje y todo esto porque creo que se lo hubiera llevado el Madrid, pero claro, para ello tienes que ser capaz de hacer lecturas durante el partido, ser capaz de corregir errores, ¿no? Te invito a seguirme, a suscribirte en YouTube y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!